Tradicionalmente, se han tenido en cuenta de manera muy fundamental los estudios de las propias industrias fabricantes. Los estudios de las propias industrias interesadas en comercializar un pesticida son los que han prevalecido en la evaluación del riesgo de esos pesticidas. Solo a partir del año 2008 la Unión Europea se estableció por ley que además de los estudios de las propias industrias, en los dosieres, que por cierto los dosieres que se realizan para aprobar un pesticida, los hace la propia industria que quiere que se apruebe el pesticida. Hasta el 2008 no tenían necesariamente que incorporar informes de la ciencia académica independiente, de la Universidad de Harvard, de las universidades y centros de investigación de todo el mundo. Bastaba con los estudios de las propias industrias. A partir del 2008 tenían que incorporarlos, pero como es la propia industria también la que elabora esos dosieres, pues al final incorporan los estudios que les parece y descartan también lo que les parece. Y luego lo malo no es eso, sino que claro, luego las administraciones muchas veces dan por bueno eso que está sucediendo. Otro aspecto que abordamos, el tema de los informes secretos, es decir, estudios secretos. Si pudierais consultar, por ejemplo, a través de internet, este tipo de cuestiones, veríais que los estudios de la industria, en muchos de ellos son informes secretos. Es decir, cuando uno mira, y en este informe que presentamos ahora hay cientos de estudios científicos referenciados, podéis mirar la nota 450 y veis donde se ha dicho que produce o puede producir un pesticida, un efecto, podéis ir, mirar el estudio y luego a través de internet, de la base de datos de PubMed, por ejemplo, de publicaciones científicas, buscar ese estudio y ver si realmente dice eso. O sea, se puede ver ese estudio, se puede comprobar, otros científicos podrían ver si es así o no, poder reproducir esa investigación. En el caso de los estudios secretos de la industria, la comunidad científica no puede evaluar si ese estudio que se hizo, se hizo bien, se hizo mal, se manipuló o no se manipuló, o cometió errores o no los cometió. ¿Cómo se puede admitir que la evaluación de algo tan importante como esto se utilicen informes que no puedan ser revisados por la comunidad científica? Bueno, pues eso es lo que sucede, lamentablemente. Luego está el tema de los conflictos de interés. Miembros de los paneles de expertos que deciden sobre cuestiones de este tipo y esto lo ha publicado el propio Tribunal Europeo de Auditores, por ejemplo, de la EPSA, por ejemplo, que miembros de los paneles de expertos de la EPSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que deciden sobre estos temas, estaban en entidades ligadas a empresas, empresas químicas, empresas agroalimentarias, con intereses en el tema. En fin, que más allá de tener una confianza ciega en que todo está controlado, pues probablemente la gente debería tener un espíritu crítico y ver que, ya que lo único cierto que hay es la incertidumbre. Es decir, se nos trata de transmitir que todo está controlado, que hay una seguridad absoluta, que cualquier persona puede alimentarse de frutas y verduras con múltiples residuos de pesticidas, que no sucede nada, y una seguridad plena y total. Frente a ese optimismo, lo que se ve realmente es una enorme incertidumbre. Es lo único cierto que hay. O sea, no hay una certeza de esa ausencia de riesgo y lo que sí hay es una incertidumbre acerca de los efectos que se pueden producir. Los pesticidas destruyen una cosa que se llama el control biológico de las plagas. Es decir, aquellos organismos que atacan a las plagas. Insectos, predadores de las plagas, etc. Y se ha visto, y esto lo denuncian informes de la FAO, de la ONU, etc. Que el uso de pesticidas produce a veces plagas secundarias, porque a lo mejor no acaban con el insecto en cuestión, que por cierto se vuelve luego resistente y hay que echar más pesticidas, pero dañan a otros organismos que son enemigos de ese insecto. Con lo cual, al año siguiente, hay lo que se llaman plagas secundarias. Es decir, organismos que no eran plaga, pero que por el uso de pesticidas se convierten en plaga. Y que luego hay que tratar de sofocar con más pesticidas que causan a su vez más desequilibrios. Eso es otro coste importante. La destrucción de los mecanismos de control biológico de las plagas, que por ejemplo en agricultura ecológica se utilizan y son perfectamente eficaces. Que la normativa europea, la directiva del 2009 europea sobre el tema este de los pesticidas, etc. recoge que el uso de pesticidas debe ser la última opción. Después de haber agotado toda una serie de sistemas que se saben perfectamente, y si no, no se pondría eso en la propia directiva europea, que funcionan. Y que son preferibles al uso de pesticidas. La rotación de cultivos, el control biológico de las plagas, el ver si hay plaga o no, porque otra cosa graciosa, bueno, graciosa, es que muchas veces se usan pesticidas sin saber si va a haber plaga. Por ejemplo, uno de los usos más frecuentes es el de que los pesticidas estén en las propias semillas. Son lo que se llaman semillas blindadas. Muchas de las semillas que hoy se utilizan, si las vierais en un almacén de venta de semillas, veríais que algunas son azules, otras son rojas, amarillas, están pintadas, para que la gente no las confunda y a lo mejor haga harina con... porque están ya recubiertas de pesticidas. Para que cuando la propia planta empiece a arraigar y a echar raíces, absorba en su interior el fungicida o el insecticida y se convierta a venenosa para la plaga. Pero claro, si eso se pone en otoño, esa semilla, para que absorba luego el veneno, ¿cómo sabes si en primavera va a haber una plaga? O sea, se pone de manera preventiva. Cuando ni siquiera sabes si va a haber plaga, ya estás usando el pesticida. Y ese es simplemente uno de los ejemplos que podrían ponerse sobre usar pesticidas sin saber siquiera si habrá plaga alguna que hiciese necesario esa utilización del pesticida. Sabemos muchas veces que los poderes públicos a veces no defienden el interés público. Y eso es lo que sucedió en su día en Estados Unidos. Se extendió el uso de pesticidas sin necesidad. Produjeron ya desde el primer momento más plagas de las que había y se veía. En estos momentos, el volumen de plagas en el mundo, y os recomiendo los informes que damos aquí de la FAO, de la ONU, etc., que lo dicen, sigue siendo elevadísimo. O sea, no se ha acabado con el problema de las plagas. Los pesticidas no acaban con las plagas. Cada vez hay más plagas. Por otro lado, a más plagas, más ventas de pesticidas. Entonces, ¿por qué defienden esto? Bueno, pues por tantas otras cosas que suceden en la vida que nos ha tocado vivir. O sea, hay unos poderes económicos muy fuertes. La industria, viendo que se iban a regular muchos pesticidas, inició una campaña de bloqueo de esta regulación. Entonces, lo primero que consiguió la industria de pesticidas, y también ha estado muy influido por las presiones de Estados Unidos, de Canadá y de Argentina, porque ellos utilizan muchos pesticidas muy tóxicos y temían o temen que sus exportaciones a Europa, de soja, de maíz y de otros productos agrícolas, se vieron afectados porque nuestra regulación no los permitiera entrar. El proceso está documentado porque periodistas franceses, sobre todo, a través del acceso público a la información, han tenido acceso a la correspondencia de los funcionarios de la Comisión Europea y está documentado todo el proceso este de lobby. En contra de cómo se regulan el resto de sustancias químicas en Europa, se exige a los disruptores endocrinos un nivel de evidencia extraordinario. Por ejemplo, en Europa, para decidir si una sustancia es cancerígena o no, pues tiene que haber estudios de tumores en dos especies de animales diferentes y hechos por grupos de investigación diferentes, que demuestren que hay un efecto cancerígeno por el uso de esa sustancia. O sea, la sustancia produce un efecto adverso, que son unos tumores malignos. Para los disruptores endocrinos no vale solo decir, bueno, la exposición a ese disruptor produce diabetes o produce obesidad o produce infertilidad. Eso no es suficiente. Se le exige que demuestre cómo produce esa diabetes. Exactamente cómo las moléculas de esa sustancia pesticida están interactuando en el cuerpo para dar lugar al efecto adverso. Hay un tema también muy preocupante, es que ya las industrias fabricantes de pesticidas no es que controlen y hayan creado dependencia a los agricultores. Una toxicomanía. Son tóxicos. Podemos encontrar algo semejante a lo de la drogadicción. Han creado una dependencia a los agricultores. La propia normativa europea dice que hay que acabar, o intentar acabar con esa dependencia del uso de pesticidas. Se ha creado una dependencia. Entonces, aunque quisieran salir y tal, como les han creado esa dependencia, y además esa dependencia ha venido de la mano con una pérdida de la cultura del agro, o sea, la cultura actual en buena medida, en muchos casos, ya no es agricultura. Se está en manos. El agricultor muchas veces no sabe ni cómo luchar contra una plaga. Lo que antes había cualquier agricultor, que era un sabio, estuve hablando hace poco con José Esquinas, que estuvo durante 30 años en la FAO, un científico que vive en Córdoba y ha estado mucho tiempo también en la Universidad de Córdoba, y me hablaba de esto, de la pérdida del agricultor. El agricultor de antes era un sabio, que sabía si había plaga o no había plaga, cómo acabar con esa plaga. Muchas veces la plaga viene porque a lo mejor hay un suelo que está mal fertilizado, la planta está débil y a perro flaco todo son pulgas. O sea, la planta desarrolla hongos o desarrolla tal, no por otra razón más que porque está mal regada, porque está mal fertilizado el suelo. En agricultura ecológica, que lo que se hace es crear un suelo vivo, es más difícil que haya plagas que ataquen a las plantas. Las propias plantas llevan millones de años en el planeta y generan sus propias sustancias de defensa. Las propias plantas llevan millones de años en el planeta Gracias.